No vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Andaba perdida de camino pa' la casa Cabilando en lo que soy, en lo que siento Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré con lágrimas en los ojos Mirar al cielo y dar las gracias Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Mirarme dentro y comprender Que tus ojos son mis ojos Que tu piel es mi piel En tu oído mi alboroso En tu sonrisa me baño Soy parte de tu ser Que no vale la pena andar por andar Como vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Poquito a poco entendiendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que mejor caminar pa' ir creciendo Volveré a sentarme con lo mío Volveré a compartirme mi alegría Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos Días claros Volveré pa' contarte que he soñado Colores nuevos Colores nuevos Días claros Suena el rumrum de mi mundo marrón Doble ración de realidad común Desde un rincón de mi habitación Primera fila solo para mí A mí me suena el rumrum de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rumrum dentro de una estación Mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quema por dentro Tengo una hoguera que mi sangre se envenena Con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo Que está dentro de mi espejo Creí Saco mi bandera negra con la calabrera Que quiero llegar al cielo Crezando por tus cadenas Me paro medio camino para descansar contigo Tengo aquí Mi corazón Sin ti Mi corazón Sin ti Suena el rumrum dentro de una canción Un universo que quieren hacer A mí me suena el rumrum de mi mundo interior Que a mí me gusta que se escuche bien A mí me suena el rumrum de mi corazón No se me quita el gusanillo de ti Me suena el rumrum dentro de una estación Mi último tren que no quiere salir Sé que algo me quema por dentro Tengo una hoguera que mi sangre se envenena Con el tiempo que me queda Que me lleve un diablo viejo Que está dentro de mi espejo Creí Saco mi bandera negra con la calabrera Que quiero llegar al cielo Crezando por tus cadenas Me paro medio camino para descansar contigo Aquí Mi corazón Sin ti Mi corazón Sin ti Me suena el rumrum A mí me suena el rumrum De mi corazón Suena el rumrum Y de mi mundo interior A mí me suena el rumrum A ti Prima estación a mí me suena rumbo De mi mundo interior a mí me suena rumbo De mi corazón a mí me suena rumbo Y a ti me suena rumbo Y a ti me suena rumbo